El otro día coincidí con un político que acaba de dejar sus cargos de responsabilidad y un empresario al que admiro. El político comentaba sorprendido que al día siguiente de dejar sus puestos resulta que las personas que más halagos lo hacían antes en la administración eran justo las que ahora no le cogían el teléfono cuando les llamaba. El empresario no se mostró sorprendido y nos dijo que detrás de un pelota siempre hay un traidor. Es más, nos confesó que cuando detectaba que un directivo era un pelota le echaba de la empresa porque seguro que a la mínima de cambio le iba a tradicional y además no aportaba nada positivo. Nos dijo que él pagaba sueldos para que la gente hiciera críticas constructivas, no para que le pasara la mano por encima del hombro. Por eso siempre quiere gente que tenga un espíritu crítico. A mí ese consejo me pareció muy bueno.